Se suele pensar que los encantadores de serpientes hacen bailar a estos animales, pero la verdad es que estos reptiles ni son hipnotizados ni bailan. Las serpientes son casi sordas al sonido transmitido por el aire. Lo único que hacen es seguir los movimientos que produce la flauta. La serpiente copia los movimientos del instrumento al confundirlo con una potencial amenaza. La mirada fija que interpretamos como en trance es parte de un instinto de defensa. Los encantadores han practicado diversas técnicas para evitar el ataque. Las privan de alimento y eliminan sus colmillos, incluso les cosen la boca. Ellas salen de la canasta, olla o bolsa donde las tienen porque quieren escapar.